Amén, Dios les bendiga. Bien, quería venir con unas revisiones de libros, ya que hace tiempo que no subo ninguna revisión y no subo ningún libro que mostrarles. Y yo quisiera empezar este año pues empezando de nuevo para volver a traerles nuevos libros, recomendaciones, libros que voy comprando para que ustedes los tomen en cuenta o si ustedes los tienen, que los puedan leer. Y yo en este tiempo de Navidad, de la fiesta que acabamos de pasar, he leído unos cuantos libros, que es lo que les quería enseñar en este día. Cinco libros porque han sido de bendición y han sido de grande ayuda. El primero, como no, con el tema de la oración, la oración fuente de poder de Bones, uno de los tantos que tengo, de los muchos que tengo, de Bones, un libro pues que te inspira a orar. Bones es un hombre que te inspira a adorar al Señor, que te inspira a buscarle. Es un libro que cuando lo lees te das cuenta de que la oración para el cristiano es lo más importante. Es un libro pues que yo lo recomiendo mucho, un libro que es de mucha inspiración si quieres orar más, si quieres buscar más al Señor. Este libro te lo recomiendo, la oración fuente de poder de Bones. El segundo libro que quiero mostrar es un libro que responde a muchas preguntas sobre el tema del cielo. ¿De dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Qué haremos allí? ¿Cómo será aquel lugar? Más o menos pues con la palabra te da ciertas respuestas a muchas preguntas. Aunque claro, hay muchas que en el cielo pues que hasta que no estemos allí no las sabremos. Pero este libro responde a muchas dudas. Escrito por el pastor internacional Billy Graham. Un gran libro que te enseña mucho sobre el cielo. A mí me gustó mucho. Y yo lo recomiendo bastante. El tercer libro que leí estas navidades fue este de Noé, la historia real. Un libro que te enseña mucho sobre esta historia, sobre Noé. Es un libro que te enseña también la historia de Noé contada sobre diferentes religiones que también han sacado su historia de Noé. Muchas historias que han sacado por el mundo acerca de Noé. Y te explica pues todo sobre esta historia. Te explica también cómo haría Noé para meter tantos animales, para darles de comer. Y te explica pues lo que hacía Noé en el arca, lo que podría haber hecho, lo difícil que tuvo que ser. Es un libro que me gustó mucho, aunque les diré que hay cosas que explican sobre otras religiones que cuenta también esta historia. Que hay cosas que son un poco pesadas de este libro, un poco lentas. Pero es un libro que, pues quien quiera saber de esta historia, hay muchas cosas que te aclaran muchas dudas. Y lo recomiendo por eso. Aunque ya les digo que hay trozos que se hacen un poco pesados. El cuarto libro, el penúltimo, es este de Gille Ávila, El Cristo de los Milagros. Un libro pues que te muestra los grandes milagros que hizo este gran evangelista, a través del Señor, a través de este gran evangelista, milagros que hizo grandísimos. Y te enseña cómo el Señor se mueve a través de milagros si tú pones la fe en Él. Si tú pones tu fe en el Señor, Dios te puede usar para hacer milagros en el nombre del Señor. Es un libro bastante corto, te lo puedes leer en un día si quieres. Y es un libro que a mí me inspiró mucho, porque a mí este tema de los milagros, que hoy en día escasean muchos, pues me llama mucho la atención. El Cristo de los Milagros. Y el último, es este que les voy a mostrar, Alcanzando a los perdidos. Habla de un pastor evangélico, que se dedicó a pastorear iglesias y a abrir iglesias en diferentes sectores del mundo, sobre todo en España, alcanzando a todas aquellas personas que no conocían al Señor. Este hermano es un hermano que es pastor, pero Dios lo usaba mucho en el evangelismo. Lo usaba mucho evangelizando. Y te muestra cómo hablar a las vidas. Te enseña mucho a evangelizar. Es un hermano que Dios lo usó mucho trayendo gente al evangelio. Y este libro te inspira mucho para hablar a las vidas, para evangelizar a los perdidos y alcanzarlos, como bien su título indica. Pues estos eran los libros que quería enseñarles, para que ustedes, si los tienen, los lean, o si no, que los compren. Iré subiendo vídeos de los que vaya leyendo, de los que me vaya comprando. Voy a intentar subir vídeos más seguidos, para que ustedes, pues, los que estén interesados, los lean y los tengan en cuenta. Sin más, que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo vídeo.